Hola mi gente preciosa, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien, así como yo me encuentro, ahora sí chelito, ahora sí chelito, ya estoy bien, gracias a mi Dios, y gracias a toda esa linda gente que se estaba preguntando por mi salud, I love you, los quiero mucho, los amo y quiero compartir con ustedes esta belleza, gente, miren que acabo de venir a dar una caminada por acá, miren, todavía me quedan tres, uno, dos y tres, rico, miren, acabo de venir a darme una caminada, no me chele, acabo de encontrar una bendición de Ayotibiris, miren, este es el chiquito, pero miren gente, ay, que no me va a picar una anaconda, que no me va a salir una anaconda, por favor, señor Jesús, asteriza me pongo, solo pensarlo, miren, uy, 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 Jesús, líbrame, miren gente, pero es que quiero compartir esto, es que esto es una belleza, esto es algo bello, bello, miren, ve, te estoy queriendo cada día más, ay, necesito una sopa de gallina, una sopa de gallina me va a echar, gente, ay, que rico, miren que esto a mí me da vida, devuélveme la vida, ay, que no me va a salir una condini, de verdad les digo, tengo miedo, ando un miedo aquí, pero quiero enseñar a la gente, es que qué belleza, ay, señor Jesús, siento algo, mejor voy a dar la vuelta, no tengo valor de pasar, mejor me vengo por acá, me vengo por acá, ay, hasta el pecho me dolió, no sé, siento una emoción y una aflicción, porque siento que ahí hay este volado, animales, miren gente, es que va una bendición de animalitos, Dios mío Jesús, miren, pero barbaridad, allá adentro, vieran, miren, ve allá, ve, miren, va una bendición de ayote, gente, es que por Dios bendito, yo creo que voy a vender ayotes este año, señores, no lo podemos alcanzar a comer, te estoy queriendo cada día, más, espéreme, que no voy a meter por aquí, te quiero tan solo para mí, tan solo para mí, tan solo para mí, para mí, y quién dijo que no vamos a comer pipianes, Chelito, primer año que sembramos pipianes, como que no vamos a comer pipianes, ay, 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 dolor, no, aquí vamos a comer de todo, papá, de todo, te quiero para mí, tan solo para mí, y le aseguro que ya de ver ayotes grandes, lo que pasa es que han de estar entre medio, miren, venga, por acá, le mante pa' fuera, uy, este está igual que yo, mano, usted, creo que es de mi familia, señor, ajá, timbuco, ve, uy, 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 un timbuco, ve, usted es de mi raza, Chelito, uy, no, a usted no lo perdono, venga por acá, a mí así me gusta, a mí no me gusta los grandes pepiniquis, neles, pasteles, así me gusta, miren, gente, ay, es que esta emoción es la que me da vida, miren, 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 ay, no, Chelito, mmm, mmm, tan solo para mí, tan solo para mí, para, ay, pero miren, gente, ahí está la plaga, miren, ahí se fue, ahí está un animal chupando, chupi, chupi, jale, que sin cobalto, que bonito, cojito, miren, mi cojito bonito, ve, jaj, jale, ay, que rico está este sol, gente, que belleza, esta es una emoción, que no se siente cualquier vez, ay, 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 ya está otro, no, jaj, ay, gente, pero me ando abriendo la cabeza, qué ondas, mmm, Chelito, acuerda cuando nos amábamos, mire, mire, venga, venga para acá, ay, ay, mire, venga para acá, uff, uff, ay, chupi, ando haciendo corte, corte de pepino, yo te voy a hacer un día de esto, porque me voy a hacer una sopa, te quiero para mí, tan solo para mí, ay, que no me voy a salir un animal a la larga de esas, porque, no sé qué va a pasar conmigo, un peo, cachimbo, pepiniviris, tan chiquito, uy, para que se cruzan en mi camino, mira, no te cruces en mi camino, si te cruzaste en mi camino, vale, y te choca, Chelito, porque te como, porque te como, ya te vi, ya te vi, papayito, mire, ve estreja de ahí, pero eso lo voy a dejar, porque es tan chiquito, lo voy a dejar que crezca, mis amores, vuelvo por ustedes entre dos días, no soporto este solazo, gente, ay, 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 tengo miedo, tengo miedo que se me cruce el animal, mire, pipián a la vista, uy, otro, mire, no, chiquito, chiquito, vamos a tener esta para vender, ay, 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 aquí acaba de ver un pepiniqui, miren, ve, ese mesazo, no, no, así no, miren, le llevo la plagiqui, así no, así no, a mí me gustan tiernitos, ay, 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 dolor, ay, qué rico, ay, qué rico, te quiero para mí, ay, no me lo puedo poder llevar, más que ahí ando sudando, ya, juela, no puedo, no puedo, chale, ahí lo puedo dejar mejor, más que ya me ando quemando en vida, son como las nueve de la mañana, pero este solo está, uff, venga, mi viejito, chulito, usted no lo voy a dejar aquí solito, papá, venga, cosito bonito, ay, mi cosito bonito, te quiero para mí, tan solo para mí, ay, no, me ando quemando, ojalá, 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 gente, qué belleza, esto es una belleza, andar en mi, en mi huerto, vuela, miren, esto es una belleza, pero ando, bañadito, el sudor también, ujale, ujale, miren, 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 ando, miren, miren, está mareadando, yo creo que me ha daño todavía andar, en medio de este, ayotar, pero, la emoción me gana, gente, ya van a ver, ya van a ver, miren, la emoción me gana, quiero ver si no hay aquí, algún tropepinitis, algo otro, ay, mi amor, mi amor, y usted, por qué no me habla, que está aquí, pues, hijo, miren, 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 así me gusta que tenga ronchitas, puyuda, un sandía al que va, pero ya no crecieron, quedaron en estoques, en estoish, ay, 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 mi amor, ay, mi amor, mi amor, miren, 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 aquí se me va subiendo la guilla, miren, ustedes creen que yo no voy a sentir felicidad en mi corazón, miren, 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 cómo cree usted que yo no voy a sentir felicidad en mi corazón, miren, ay, ay, Dios mío, bendito, qué chula la, ay, queremos comer, ya vamos a hacer una pupuseada gente, también, miren, qué belleza, no, estoy más que bendecida, gracias padre, por todas las bendiciones que me ha dado en mi vida, voy a ir a tener un guacalito, chela, viene a tener un guacal, ay, ay, ayotillos no voy a cortar todavía, porque, mejor mañana, para comerme los, fresquecillos, los pepinos no han dado mucho porque les ha llegado plaga y les ha llegado la plaga de, de yo, prácticamente es mi primer corte gente, ay, pero es que esto me llena de emoción, miren, pues chela, miren, por todos lados voy a ver botones con ayote, ay, qué bonito, qué bonita se ve, ya miro que la mire, me gustó, ay, le guste, ay, ay, ujale gente, espero, vengo, muerta, mira, ay, ay, gente, vengo, uf, como vengo a bañar en sudor, ya está, ay, todavía me siento toda débil, fíjense, sentí que en bemario, anda la agachada ahí, uf, me amaré, uf, ay, ay, quiero buscar sombra, 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 miren como tengo mis plantas, las amarramos a la tela, a ver, me puse cansada, fíjense, creo que no estoy al 100 como yo pienso, ya me falta, me sentí como mareada, como mareada, me sentí cansada, me sentí cansada, gente, pero es que siento una alegría y una emoción, andar ahí, que me ganó la emoción, miren el palito de papaya, a ver cómo está la otra cosecha, miren, segunda cosecha que lleve el palito, todavía tiene, esas papayitas son de la cosecha pasada, las dos de abajo, me gana la emoción, uf, ale, pero, no estoy al 100 todavía, porque me mareé, me mareé, ahorita que anduve agachada, sentí bien feo, me dio asco, ganas de vomitar, así que todavía no estoy bien, como yo pensaba, van descurriendo un poco de sudor, de los brazos, de todo, miren, súper cansada, bueno, ahorita lo que voy a hacer es, lavar mis pepinos y comérmelos, porque me los voy a disfrutar, gente, ahí se me va a ir lo mariachi que tengo, gente, yo diciendo que ya estoy al 100, y no, no estoy al 100 todavía, miren que hoy me fui a grabar con otro teléfono, ay, ay, ya me la ve porque pica, uf, diciéndole yo a ustedes, estoy al 100, no hombre, bien mariachi, me puse chévere, miren, pero miren lo que fui allá, hoy le voy a sacar la, la lechita, te quiero para mí, tan solo para mí, uf, vale, miren, ay, se me partió todo, miren, esto es lo bello, miren, esto es lo bello, miren, 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 por eso me gusta hembra pepino el pepino recién cortado es rico gente miren a veces en el super lo venden tiernito pero no tiene el mismo sabor esto está delicioso miren esta tiene gusanito pero ya no me chelle lo matico ay no hombre chel esta es la belleza del campo gente rico mira esta es la belleza último que me como gente de veras les digo que yo sentía que ya estaba al 100 pero no gente me mareé ahorita que andaba agachada me dio asco feo miren tiernito mm-hmm jajaja jajaja miren todo del Esto tiene vida. ¡Qué rico! ¡Gente, qué rico! Comí esos sabrosos de pepino como a mí me gustan. Rico, como a mí me gustan. Fue a pegar una sudada mía. ¡Ay, no, hombre! Ese sol está que arde, chéle. Siento la cara caliente. Calientísima, la siento. Pero me fui a cortar esas ricuras así como a mí me gusta, gente. Ya vieron. Si vi treinta yotes fue poquito. Hay una barbaridad. Barbaridad de ayotes, gente. Barbaridad. Ya verán que vamos a sacar una bendición. ¡Ay, qué siento gran alegría, gente! Vieran qué gran alegría siento porque o sea, es bendición, ¿verdad? Acuérdense que los ayotillos es comidita. Entonces, yo siento una gran emoción porque digo, yo voy a tener para comer y para regalarle a la gente. Miren, en este año, no fue el año pasado que tuve ayotera. No, hombre, si a todo el mundo que venía yo le regalaba ayotillo. Lleva para la pupusa le decía, se siente bonito regalar, compartir de sus frutos de humor. Vieran qué bonito se siente. Ay, no, hasta picazón ando todo, me pica. Chiloso me siento. No me agarra los brazos porque me lavé las canillas, pero hasta aquí, no sé, ando como manilla en las guates del ayote. Y quizá me hizo daño porque miren que me empecé a sentir todo bien fea, mariachi, con ganas de vomitar. Horrible, me empecé a sentir. Entonces, significa lo que me han dicho muchas personas, gracias a estas lindas personas que me aconsejaron, ¿verdad? Pues a veces uno es ignorante, gente. La verdad, yo soy bastante tonta, ignorante, porque como ya me sentía bien, yo dije, ya, no me tomo esas pastillas, malo que me van a fregar la panza. Y lo que ustedes me han dicho es una gran realidad, que el virus está dormidito, ahí apasmadito. Y si yo dejo de tomarme las pastillas, el virus va a agarrar fuerza y no se va a morir, va a repetir y peor. Pero gracias a todas esas personas que se tomaron su tiempo para escribirme, para comentarme y decirme, tómeselas, no deje de tomárselas. Dios se los pague. Les agradezco muchísimo, en verdad, porque como les digo, a veces uno es ignorante, ¿verdad? Hace las cosas, pero pues ya ustedes me aclararon y me explicaron cuál es la situación, entonces, no, me las sigo tomando, gente. Aquí las ando, miren. Aquí las ando, en la mochilita. Miren, ahí las ando, miren. Y las otras se me acabaron, en la casa tengo otro cartón, ya las voy a ir a traer, porque voy a pasar a la casa, porque a las 12 del día me toca la otra, tengo que tomar el homenaje en orden. Se me acabó, eso y no me di cuenta, pero ya voy a ir a la casa, porque ahorita se temprano, como a las 9 y media. Voy a ir a la casa y voy a ir a traer la chiquita, la loratadina, creo que se llama, creo. No, no. Ay, no me acuerdo. La loratadina, creo que es para la, ay, no, 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 para la presión, no me recuerdo. Pero bien, que me faltan las chiquitas. ¿Cómo se llama? No sé, chele, lo único que sé que me faltan. Así que, gracias a toda esa gente linda que siempre está pendiente de mis videos. Muchas gracias, bendiciones para cada uno de ustedes. No se olviden que los amo mucho, que Dios me los bendiga y nos vemos hasta la próxima.